Las oleadas de calor han traído aires de esperanza a los establecimientos de venta de mariscos, logrando una recuperación del 80% en sus ventas. Tito Vázquez, introductor de mariscos, comentó que este aumento en las ventas les ha permitido compensar el incremento en los costos de producción, especialmente en el sector restaurantero, donde se han visto obligados a justificar y ajustar los precios de sus platillos. Muy fuerte, nos favoreció porque hubo buena pesca en las zonas litorales y sí nos favoreció el calor. Bueno, a los pescadores y nosotros como introductores nos favoreció el precio bajo de algunos productos porque se andaban cotizando muy caros, como el robalo y ahorita ya bajó, el camarón también ya bajó y eso es muy bueno para que las amas de casa sigan consumiéndolo. También sabemos que no solamente es el productor, sino que tiene un restaurante. ¿Cómo le ha pegado esto de los productos básicos como el cilantro y todo eso? Mire, el producto interno del país ha sido muy elevado, o sea, no nada más a mí en todos los aspectos se ha visto que ha mermado, o sea, está muy caro. Entre los productos que más han incrementado sus precios son bolillo, el jitomate, el cilantro, el aguacate y el aceite de oliva. Debido a este panorama, han tenido que incrementar el precio de los platillos en su restaurante, una medida que también ha sido dotada por la mayoría de los establecimientos del mismo kilo. Vázquez añadió que actualmente el kilo de marisco cuesta 200, el filete 100 por kilo, la mojarra 100 por kilo Si, no enifadeó!